Pero yo solo vine aquí para preguntarte Ay dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay dime si mañana no quieres volver Chagoteo, chagoteo Cuatro, hola baby, que le guste el perreo Ay dime dónde nos vemos Esta noche donde nos metemos Quizás ya el mismo trip Mis ojos lloran por ti Dice que vuelve la marca, vuelve la gente, vuelve la gente cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancando mi corazón como un trozo de papel Búngase con mi vida que me pregunto por qué Bueno yo me siento una reina entre tantos reyes aquí en realidad Cada uno tiene su corona Pero creo que por lo menos en el caso mío Dentro de Romantista es que por lo menos aquí presente Me siento contenta de todavía mantenerme Y que la música de alguna otra manera Siga dentro de los corazones o de la gente Pero para mí en verdad si no te tengo Uno, mi primer éxito internacional El que me puso a montarme en los aviones El que conectó directamente con toda Sudamérica y Centroamérica De que el mundo conociera Te Quiero Entonces yo me siento muy orgulloso de esta canción ¿Entiendes? Es de diga En ese mundo uno sería feliz Si no te peco Es mi primera vez aquí en Quito Y quiero compartir y entregarme en tarima De una manera joviada con la gente de aquí de Ecuador en Quito ¿Por qué el nombre Aspirante? Aspirante Bueno, estaba aspirando a ser un artista Aspiraba a ser un artista en ese tiempo Un amigo me decía que sonaba comercial Entonces le hice caso y comencé con el nombre Aspirante Ya no me lo podía quitar Así que permanecí con el nombre Aspirante Porque la gente decía Ya no eres un aspirante Ya tienes 3, 4 años, 5 en ese tiempo de cantar Así que ya no eres aspirante Ya me quedé con el nombre Bueno, a toda mi gente Que no se pierdan este gran concierto Aspirante en tarima Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy Que desde hoy ya no estarás junto a mí Quisiera volver a mí Quisiera volver a la muerte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi Girl Mis ojos lloran por ti Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Y es que te quiero Baby te quiero Yo sé que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Amor Yo vivo tan feliz Y es que te quiero